ay por un beso de la vez y vaya hoy sí estamos listos señores y señores amigos caballeros la gran final de finales de cómo se llama este juego el juego de la caca de vaca vaya tenemos que saber quién es ganador de los próximos 40 doles digo 30 dólares esto caballo a mí me tocó y quítense de ahí que corren los huevos vamos vamos a nadie a la final a jugar jugar su escuela mire cómo pasa por ahí la perdonaron a la vez y todo por el amor a la rego de dolor pie creo yo la mona con armando no lo reventó yo vi que no me había caído pero si le toca a él también qué pasó qué pasó explíquenos qué pasó por favor pero qué pasó qué pasó le pegó y no y no yo le tiré pero no se agachó el yo pensé que eso se llama esta camarada eso se llama listeza vaya continuamos si falta el castigo seco iba a ese quito y va invicto y mira lo que le tocó papá para mí no es que para mí no es ni el huevo ni la caca de bomba otro sitio porque todo andamos y no andamos pero la marcela anda huevo también de ese botón si ok señores y señores también caballeros nos vamos a la final depende quién o casi jugar a quién va a buscar a quién va a buscar el beso el beso el beso una cosa que le alcanza yo creo que le toca a la vez lleva atrás huevo atrás huevo atrás huevo a la parte de la que ya nada duele más el huevo en la cabecita aquí medio qué pasó no le conviene porque no le cae ni uno y mientras tanto la vez y corriendo bueno está tocado está reñido señoras y señores como yo lo quiero hacer más emocionante bueno pero estar aburrido también lo que va a ser la vez y descansar si no va a estar buena para la final no hay que aceptar el huevo de un solo castigo ya no es que es la única mujer bueno que también lo puede ser tirado que tal le pegaba agua 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 se reventó no sé yo lo veo más emocionante huevo hay derecho hay que ponerse vente que es un negro sobre si se quema huele de acuerdo hay de pie de tu lado el año pasado aguante de huevo y jugar tener para ganar la final papá y sería el único papá el único limpio que le digo que si ganaba la mitad cada uno no ahorita no le cae vaya démosle pues botella gírela por favor ahorita no invicto ahorita voy 80 metros ya estoy fundido oh oh moza fuerte para el ejercicio papi llego el pelo seco hoy sí seco hoy sí seco hoy sí seco hoy sí seco Siva el Corra hoy no le beat aa aaa 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 aaaaaa y huapó chicas era productions le pegaban como tres puñazos desde la corrida que yo hasta allá con el saúl lo fundió y llegaste a la a las semifinales y baño de caca y harina vamos a la baña de caca y vamos a la baña de caca y van a por favor y con eso alcanza está bien así hombre ahí puede recoger también si hay algo para ustedes nanos y poquito hay despacito hijo para que lo vea la cámara papá pero guerrero ay dios le había regado obvio vaya a ver si nos vamos a la final de las finales señoras y señores ya que automáticamente el ganador se lleva 60 y el perdedor se lleva 40 dólares y sugar automáticamente se llevan nada más y más o menos que 30 dólares gracias al chile mexicano vaya démosle pues la final de las finales señoras y señores vamos chaparra una de los ojos se funde o la eliminan voy a correr mucho más hija confía en usted misma confío en ti vamos y vamos veci 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 hija gander tirarse de lejos para tirarse de lejos para no chile y veci se va de lejos no 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 pero si es que así tiene que hacer ya que sabe que como lo va a cansar como lo va a cansar lo malo es que lo llevan a la derecha ya la pasada a la zurda fue el que falló y la ya chulada qué bruta vaya cuántos huevos tenemos ya solo dos quitan vaya le vamos a dar la ventaja a la vez y le vamos a poner los huevos cerquita ay tocaba castigo vaya hija y ahorita ya no lleva castigo porque no hay huevo casi este vaya a buscar ajá porfa ahí vaya démosle veci va a tener los huevos miren lo tiene cerquita veci solo lo agarra y lo tira apunta y tire a 20 dólares mire veci beso que saco saco oh qué bruto qué bruto el amor el amor ven si confío en ti confío en ti confío en ti solo uno solo uno vaya 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 espérate espérate seco seco espérate espérate no sea tan poco hombre poco caballero ella tiene cambiar para acá y usted para acá a la vez si lo estaba poniendo de cerca yo vaya vamos a hacer una cosa vaya vamos a hacer una cosa vamos a poner los huevos aquí para la vez y al seco lo vamos a poner allá no sea tan poco hombre camarada mire de dónde lo agarró y ni siquiera había corrido la niña que va a llevar a que ver por ahí mamá 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 va más ahí 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 está bueno ahí está bueno vaya vaya el seco vaya el seco vaya si no hagan así es porque vaya estos son tus huevos y aquellos son los del seco el primer lugar que lleva 80 dólares 80 nadie está mejor que llevar uno va a ver si la vez la vez la vez la vez ay que bruta que bruta no hija mira te parás apuntar y le das qué barbaridad esto está tan emocionante que tenemos que regresar en el siguiente video qué barbaridad esto está emocionante esto está emocionante esto está emocionante